¡Eso! 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 Eso. ¡Eso! ¡Eso! No sé a dónde, pajas juegan con el viento Así juegan mis amores dentro de mi pensamiento Somos yo un bellito señores presentes Somos de la raza de la salla Somos yo un bellito señores presentes Somos de la raza de la salla Trayendo lindas tonaladas para salir de Bolivia Trayendo lindas tonaladas para salir de Bolivia Un aplauso fuerte por favor para esta asociación Muy bien, doña Fortunata, qué lindo y qué placer poder tenerla acá Para nosotros es un verdadero gusto Porque esto es 100% boliviano y muy pocas veces se muestra, ¿no es verdad? La cultura afro haciendo siempre presencia en todos los rincones del mundo En Bolivia es nuestra cultura, somos parte de este país Y entonces para todo Bolivia Qué mejor, ¿no? En este mes aniversario Y esta, el 6 de agosto, el mes de la patria Entonces con mucho orgullo la salla afro boliviana aquí en Santa Cruz Y para nosotros también Es un gran orgullo tenerlos acá presentes Y hacerlos parte de estas celebraciones con las que empezamos el mes de agosto El mes de Bolivia